Acá tenemos Mistelita, Mistelita Riojano, vino Malbec, vino Patero, hay de todo un poco. ¿Cómo anda amigo? ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo es su nombre? Matías. Cuéntame Mati, tu stand obviamente tiene que ver con el vino. Sí, todos son vinos de la costa riojana, de Anjullón. ¿Estos vinos por ejemplo se pueden tomar con gaseosa? No, el vino se toma puro, si es un vino bueno se toma puro. No hay que mezclarlo con nada, ni rebajarlo con agua, ni con soda. Hay que aprovechar el sabor de la uva puramente. La gente o el turista que puede venir o la gente que está viendo a través de Canal 13, ¿qué precios puede encontrar en cuanto a los vinos? Y un vino le sale 30 pesos y tenemos la promoción de dos vinos por 50. Y puedes llevar un Mistelita y un Patero y te caería igual a 50 pesos. Bien, pero ¿cuál es el que recomendás vos? El Patero está espectacular porque es un Patero dulce, natural, sin ningún agregado. Y el Mistelita, el dulce, dulce, que es un espectáculo para el postre, para la noche, ahora que está haciendo frío, una copita a la noche, espectacular. Bueno, bombones de fruto, mirá, tenés 5 por 10 de frutilla, de manzana, de banana. Tenés también distintos bombones. ¿Cómo estás, señorita? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Sabrina. Sabri, bueno, todo lo dulce es lo tuyo por acá, por este lado. Sí, toda la parte de chocolate y de bombones de fruta. Bien, ¿qué precios más o menos podemos encontrar? Por ejemplo, puede venir una señora con una bolsa y empezar a agarrar y armarse una bolsita para degustar en su casa. Sí, puede llevar la cantidad que ellos quieran, variado o de una sola variación, como ellos quieran. Bien, ¿más o menos precios? Los bombones de fruta tenés 5 bombones por 10 pesos, podés llevar surtido también. Y el chocolate tenés en rama y los bomboncitos, que salen 20 pesos los 100 gramos. Bien, ¿todo esto es casero? ¿Lo hacen ustedes? Sí, en Bariloche, traemos todo de Bariloche. Pescadito, mirá, semi amargo, tiramisú, ananá, zamballón, menta, hay de todo un poco acá. Así que bueno, señorita, que tenga la mayor de la suerte y se venda mucho, ¿eh? Muchas gracias.